Una multitud se juntó este viernes en la gran mezquita de Irán. Y es que por primera vez en cuatro años, el líder supremo lideró la oración y lo hizo criticando duramente a Israel y justificando los 200 misiles que le lanzó el ejército iraní. La brillante acción de nuestras fuerzas armadas hace dos o tres noches fue una operación completamente legal y legítima. Discurso que pronunció mientras aumenta la incertidumbre por la represalia militar que le dará Israel a Irán. En tanto, el ejército israelí continuó los intensos bombardeos que esta vez tuvieron como objetivo nuevamente los suburbios de Beirut en el Líbano para atacar al grupo Hezbollah. Además, las tropas israelíes dicen haber matado a 250 milicianos libaneses en su operación terrestre. Es como si estuvieras vivo, pero no lo estuvieras. Estamos vivos, pero no sabemos por cuánto tiempo. Estamos vivos, pero no sabemos cuándo los misiles te alcanzarán a ti y a tu familia. Según fuentes estadounidenses, Hashem Safiadine, posible sucesor de Nasrallah al frente de Hezbollah, era el blanco de estos nuevos ataques que también llegaron hasta la zona de Mazna, provocando el corte de la principal carretera que conecta el Líbano con Siria, una de las vías de escape que han utilizado parte de las más de 1,2 millones de personas que han sido desplazadas por los ataques, mientras que Israel dice que esa zona se utiliza para el ingreso de armamento al grupo libanés. No permitiremos que Hezbollah se instale en estos lugares en el futuro. Los duros golpes en Beirut, en el Valle de Beká, en el sur del Líbano, continuarán. Es el único cruce humanitario que permite a los desplazados ir a Damasco, mientras huyen de los bombardeos israelíes. Mientras las evacuaciones continúan, España, Rusia, Francia, Grecia, Brasil y ahora Colombia fueron los últimos países en iniciar la evacuación de sus ciudadanos de Líbano. Varios ya llegaron a Sudamérica. Desde Israel afirman que nueve de sus soldados murieron en combate y otros dos este viernes por un ataque con drones lanzados desde Irak, mientras que los hutíes de Yemen bombardearon un barco en el Mar Rojo y más de 30 personas murieron en Gaza, una situación que alarma al mundo. Señor presidente, ¿qué tan seguro está de que se puede evitar una guerra total en Medio Oriente? ¿Qué tan seguro está de que no va a llover? Mire, no creo que vaya a haber una guerra total, creo que podemos evitarla, pero todavía queda mucho por hacer, mucho por hacer. Mientras, el precio internacional del petróleo sigue subiendo, ya que se estima que la represalia de Israel podría golpear a las centrales de este recurso en Irán, pese a que el presidente de Estados Unidos sugirió buscar otra alternativa.